Soy feliz, soy feliz, amo que la vida es una fiesta La vida es una fiesta, la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz, amo que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz, amo que la vida es una fiesta Soy feliz, amo que la vida es una fiesta Soy feliz, amo que la vida es una fiesta Soy feliz, amo que la vida es una fiesta ¡Gracias!